propuesta para evaluación de viviendas buenos días buenas tardes buenas noches iniciamos la presentación del proyecto profesional análisis cualitativo y comparativo del método benedicti petrini y la nrs 2010 desarrollado en edificaciones de uno y dos pisos en el barrio vijao municipio del bagre antioquia estudiante doyber antonio nisperusa lópez estudiante en construcción en arquitectura e ingeniería justificación a la propuesta prevención de riesgos a los habitantes del barrio vijao en el municipio del bagre del departamento de antioquia posibilidad de soluciones a las problemáticas de vivienda que no cuentan con un sistema estructural adecuado aplicación de este proyecto como alternativa económica para evaluar viviendas en el municipio del bagre antioquia planteamiento del problema el bagre antioquia es un municipio que se ha asentado sobre la ribera del río nechín su expansión fue de manera rápida por el auge del oro en los años 70 y 80 de nuestra época las viviendas se construyeron de forma artesanal con materiales de la ribera del río arena y piedra las normas de simoresistencia no se aplicaron para tal época se construyó sobre suelo dragado por la empresa minero de antioquia el barrio vijao está construido sobre suelo que de nuevo se ha rellenado por los pozos que había dejado la draga de la empresa mineros s a dicho suelo fueron rellenados con material mixto de piedra producto de los montículos que dejaba la draga de mineros de antioquia s a aproximadamente los montículos tenían la altura de una vivienda actual de tres pisos equivalente a nueve metros de altura aproximadamente los lotes eran irregulares laderas por lo cual se removió y lleno para su nivelación se hizo de forma manual bloque los bloques que se utilizan para la construcción de las viviendas en esta zona son bloques macizos de formato aproximado de 38 centímetros de largo 17 centímetros de alto y 8 centímetros de ancho con dosificaciones que varían de acuerdo con las bloqueras de la zona en una relación de cemento harina 1 5 y 1 6 fotografías de los materiales de la zona para hacer ensayos de compresión resultados de ensayos de bloque la resistencia a compresión dio un orden de 4.9 megapascales sobre centímetros cuadrados muy baja comparada con la que se ofrece comercialmente que puede llegar hasta 10 megapascales centímetros cuadrados por lo cual se hace la pregunta cuál es la vulnerabilidad sísmica en el barrio bijao del municipio del bagre antioquia y para responder a ello se sigue una metodología esta metodología es de tipo descriptivo tiene inspecciones visuales de las viviendas tiene acopilación de datos de tipo cualitativo estos caracterizan y definen el grado de vulnerabilidad de las viviendas la metodología tiene varios procesos información secundaria información primaria análisis e interpretación de los datos obtenidos preparación del informe final e informe final aquí tenemos los dos formatos que se van de forma numérica que se van a emplear después que se hagan las visitas tanto para benedetti como para la nrs 2010 aquí tenemos ya la aplicación de lo que se ha mencionado a la primera vivienda casa 1 del barrio bijao calle 52 a 49 a número 108 tenemos el plano en planta todas sus dimensiones hechas por el autor entonces aquí ya tenemos la aplicación de la metodología a una vivienda recordemos entonces que para uno llegar a este resultado primero debe ir con un formato de clasificaciones para cada parámetro a bc pero esto lo determina cada formato con sus soportes teóricos cada formato tanto para benedetti petrini como para la nrs 2010 cada cual tiene su su soporte teórico para llegar a este resultado y aquí tenemos el resultado tanto para benedetti que tiene un nivel de 48 5 y la nrs tiene un nivel de 71.5 después que tenemos el nivel de 54 esto para ubicarlo en una escala normalizada entre 0 y 100 se divide por 0,9 y se obtiene un nivel de 54% ya entonces para ubicarlo en una escala normalizada decimos que tiene un 54 por ciento por el método benedetti petrini e igual manera se hace la misma operación con la nrs 2010 y arroja un resultado de un 80 por ciento ahora como dijimos que para emplear una metodología se tiene que ubicar este valor de benedetti 54 por ciento lo ubicamos en una vulnerabilidad media de acuerdo a que es menor de 60 y mayor a 30 el método nrs 2010 lo clasifica como una vulnerabilidad alta de acuerdo a que es mayor a 60 por ciento y mayor a 90 por ciento pero se ubica en 80 así que es una vulnerabilidad alta así se hace con cada una de las viviendas tanto para la 1 para la 2 3 4 5 con benedetti con sus respectivos resultados vivienda 1 54 por ciento clasificación media vivienda 2 66 por ciento clasificación alta en vivienda 3 88 por ciento clasificación alta vivienda 4 76 por ciento clasificación alta vivienda 5 y 79 por ciento clasificación alta para la nrs 2010 vivienda 1 80% clasificación alta vivienda 2 53% clasificación media vivienda 3 80% alta vivienda 4 76% clasificación alta vivienda 5 80% clasificación alta entonces después que hicimos todo se hizo perdón todo el procedimiento se clasificó se hizo toda la aplicación de la metodología y se llegaron a las siguientes conclusiones se determinaron las siguientes conclusiones que el estado de vulnerabilidad global de las viviendas del barro y jao en el municipio del bagre por el método benetti-petrini es de un 72,6% y por la nrs 2010 un 73,8% evidenciando que las viviendas están en condiciones de alta vulnerabilidad con estos resultados vemos que las normas y diferencias del método benetti-petrini por encima de un 1.2 por ciento por lo que se determina que se puede adaptar un método extranjero a las condiciones que exige nuestro país en cuanto a la significidad que presenta permitiendo la validación del método en su aplicación el 1.2 por ciento que se incrementa con las normas de origina en el parámetro 3 resistencia convencional por el dato diferente que se utiliza cada parámetro además la nrs muy rigorosa en cuanto a estos parámetros ya que en su formato la ponderación es más rigurosa con los datos obtenidos se concluye que el método benetti-petrini es de aplicabilidad para otros municipios en colombia pero con la adaptación presentada en este proyecto para tener un método viable y confiable que se recomienda se recomienda que se estudien más a fondo las viviendas con métodos cuantitativos para obtener datos más precisos en esta metodología que son de gran utilidad cuando no se cuenta con muchos recursos para invertir en estas investigaciones se recomienda modelaciones de las viviendas para seguir comparando los resultados obtenidos porcentajes de vulnerabilidad sísmicas más exactos se recomienda que se aplique esta metodología a otros municipios de nuestro territorio nacional para establecer en qué estado de vulnerabilidad sísmica se encuentran actualmente permitiendo la mitigación de riesgo por sismo al aplicar este método entonces vemos que esta es una metodología sencilla fácil de aplicar que no requiere ningún costo y que se puede acceder a ella así que ha sido todo por ahora en cuanto a la aplicación de la metodología muchas gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad bendiciones